Oh my god Que pasa chemsitos, yo aquí disfrutando de esta experiencia, mientras llego al suelo les voy a contar un hilo. Esta es la historia de cuando corrimos en calzoncillos por la calle, porque Karen nos pilló nadando en su piscina. Oye Kumpa, estás bien, que hace rato que no sé nada de ti, que pasa te ha tragado el bater. Oye Kumpa, que vergüenza, es que te cuento que no hay papel, ¿no tendrás por ahí? Pásame porfa. No, si no hay ahí, es que no hay, pégate una ducha, que agua y jabón si que hay, xd. No seas cabro, y ahora que hago, pues tocará bañarme. No tendrás un calzoncillo para prestarme bro. No lo sé, creo que si tengo uno que me compró mi mamá, y ni lo he usado, ahora te lo traigo. Oye, ya estoy aquí, lo he encontrado, cuidado que voy a abrir la puerta. Madre mía compañero, estás hecho todo un rey en ese trono, si no oliera mal, me postraba ante tus pies, xd. Aquí te traigo el calzoncillo, no es guapo pero es nuevo, y además te traigo otra cosa, por si cambias de opinión. Ya para el carro compadre, no hace gracia, xd, cierre esa puerta de una vez, que tengo jaleo. Oh si, lo recuerdo muy bien, ese día comenzó así, que buenos tiempos, xd, el caso es que ya después del mediodía, como a las 3 de la tarde hacía un calor insoportable, no hallábamos que hacer, y de repente mi cumpa se acuerda de mi vecina. Oye que ser, te acuerdas de la vecina que tiene la piscina grande, deberíamos ir a bañarnos ahora que puede que no esté. Esa cara significa que si te acuerdas, eh, picarón, anda que dices vamos a nadar. Si, si, vamos pero, no crees que hacemos mal ir sin permiso. No, no creo, ella no es dueña, solo la cuida, no te acuerdas que el señor, el dueño, nos dijo que podíamos ir cuando quisiéramos. Esta piscina también es de ustedes, pueden venir cuando quieran, así yo no esté, ustedes usenla. Gracias señor, usted, es muy bueno, debería ser mi abuelo, jaja. Si, es verdad. Cierto Bobby, tenemos pase VIP, somos los dueños, lo dijo nuestro abuelo, pero mejor entremos escondidos. Y eso hicimos, nos fuimos rápido para aprovechar la tarde en la piscina, la vecina que cuidaba la casa del abuelo casi no paraba, sobre todo por las tardes, se solía ir a mediodía y no volver hasta el otro día. Quiero recalcar, que esa señora tenía un perro negro casi tan grande como ella, que lo llevaba donde iba, el perro estaba siempre con ella. Llegamos a la valla que nos separaba de la refrescante piscina, nos subimos y como ninja saltamos al otro lado. La verdad que la primera hora todo bien, no estaba la vecina, pero ni nos dimos cuenta en que momento llegó, no se ni a que fue, solo escuchamos el primer ladrido del perro. Híjole compadre, me siento rico bañándome en una piscina solo con mi amigo. Cuando sea mayor, va a ser lo primero que voy a poner en mi terreno, lo prometo. Que así sea. Si alguna vez te has encontrado en esa situación, entenderás nuestra reacción, solo obedecimos nuestro instinto. Oye granujas, como habéis entrado, se lo tienen bien merecido por entrar sin permiso, esto es propiedad privada. Tyson, sácale los huevos. No nos dio tiempo de nada, corrimos hacia la valla, nuestra ropa se quedó ahí, y cuando llegué yo a la valla, Bobby ya estaba al otro lado. Creímos que estábamos a salvo, pero no se como el perro también logró saltar la valla, y nos siguió corriendo. El perro iba detrás de nosotros, mientras nosotros corríamos por nuestra vida en calzoncillos por media calle, bajo la atenta mirada de un grupo de señoritas que venían en dirección contraria. Y al final el perro se cansó de seguirnos y desistió. Llegamos a casa, mi mamá nos ve y nos pregunta. ¿Pero qué rayos hacen en calzoncillos? Nada mamá, es que venimos de la piscina. Tranqui señora, que es solo una apuesta. Ya, hombre, déjense de tonterías y vayan a cambiarse, que se van a resfriar. Al final quedó en un susto, desde esa vez nunca más lo hicimos, aprendimos la lección, preferimos aguantar el calor. XD. Moraleja. En casa ajena hasta en calzoncillos hace calor. La vida es increíble. ¡Suscríbete al canal!